Bienvenidos a la Liga de Juegos, bienvenidos a League of Games, aquí Love, reportándose. Vamos a probar este juego, Playdates, Playdates Inside. Vamos a ver de qué se trata, tiene una onda, limbo, parecido, o parecido a Little Nightmares, ¿no? ¿Comenzamos? Sí, comenzamos así nomás. Somos un niño, estamos en un bosque, a ver si se mueve, sí. Controles, controles son muy básicos, muy pocos, solo salto y agarro cosas y me muevo para el costado, izquierda y derecha, nada más. Vamos allá, vamos a ver qué pasa en este bosque que no me gusta nada. El juego está muy bueno, las gráficas están muy lindos, la verdad, me gustó mucho el tema de la animación y todo eso. ¿Qué pasa acá? Ah, tengo que saltar. Vamos, no corremos más ni nada por el estilo, solo saltamos o agarramos cosas. Es un juego que se trata de ir pasando, es corto el juego, eso sí. Se trata de ir pasando, a ver, ¿qué pasa acá? Mira cómo pasa el niño. ¿Qué es eso? Un camión. Me voy a poner acá atrás del árbol por las dudas, ¿eh? Uy. Vaya nomás, amigos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Dale, niño. Jate de bobear. Calladito, va. Da un poco de mala espina todo este bosque. Todo lo demás. Me interesó mucho el juego porque, como ya digo, me gustan este tipo de juegos de puzzles y esas cosas. Ojo. Que tienen ahí como máscaras. ¿Podré pasar la hora? Sí. Que nos vamos, que nos vamos. Y me interesó también lo de la historia, a ver de qué se trata, ¿no? Vamos a quitar nuestra primera, a ver si se agarra. Sí. Empuja, empuja. Ahí está. Ahí, no estoy sintiendo el sonido. Ahí. Ojo, ahí veo que hay, este, perros. Bien, bien, bien. Por ahora ningún peligro. Va, rollenito. ¿Cómo se puede llamar rollenito? No sé. Christopher. Se llamará Christopher. Ahí, acá. No puedo saltar alto, ¿no? Debe de haber algo. A ver. Sí, esto sí se puede agarrar. Sí. Empuja, 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 empuja. ¡Olé! Jejeje. La fuerza que tiene el niño y la habilidad que tiene. Es increíble, ¿eh? O acá. Me están viendo, me están viendo. ¡Ah! ¡Corre! El perro. ¡Suelta, niño, solta! Joder. Justito, ¿eh? Seguimos. ¿Cómo digo? Es un juego corto, pero que me imagino que se va a poner difícil en cuanto a los puzzles y eso, a medida que vayamos pasando. Vamos, vamos. Mira cómo salta. ¡Yuhuy! ¡Yuhuy! ¡Soy feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz en el bosque! ¡Feliz en el bosque! Yo creo que sea muy feliz, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué pasa por acá? El niño mira. ¡Uy! ¡Ay! ¡Run! ¡Run, Christopher! ¡Corre, Christopher! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! Ahora, no sé por qué nos buscan. No sé nada. No te explican nada. Te sueltan así en el bosque. Y que sea lo que sea. Vamos. ¿Qué pasa acá? Nada, ¿no? Me van a ver, me van a ver. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, salta! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ahora, ahora! ¡Corre! ¡Santo cielo! ¡Que me persiguen! ¡Que me persiguen! ¡Que me persiguen! ¡Que me persiguen! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Y ahora, perros. Era lo que faltaba, ¿eh? ¡Ay, que casi me agarra! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, mira la burbuja! ¡Qué bueno que está! ¿Aire? Creo que ahí hay algo, eh. Voy por abajo mejor. ¡Blu, blu! ¡La, lugar! ¡La, a la, 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 la ¡, la, 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 la! Abajo también Cómo se ve La verdad que está muy lindo el juego Vamos a seguir ¿Qué es esto? Cerdos Parecen cerdos No me da mucha confianza este lugar, ¿eh? ¡Tengo miedo! Seguimos Creo que por acá Por ahora ¡Qué salto, eh! Yo creo que este ¿Qué es esto? ¿El maizal? ¿Los niños del maíz? Vamos, vamos, vamos Parece que no va a haber nada acá Acá no me van a ver, digo yo, no sé ¿Qué es eso que hay en el piso? ¿Pollitos o algo por el estilo? Vamos Parecen pollitos Pollitos, porque debemos de estar en una granja Hay cerdos Pollitos Mira, pollitos ¡Hola, pollitos! ¿Quieren ser mis amigos? Bueno, por ahora Todos vienen conmigo ¿Para qué tengo un problema con el audio? Ahí Vamos a seguir Todos los pollitos vengan Todos vengan ¿Por qué hay tantos pollitos? ¡Hola, queridos pollitos! Ah, la piola Salta, niño Esto lo aprendí En la escuela Balanceo Y ahí voy Lo logré ¿Esto para abajo? ¿Qué es esto? Nada ¿Esto? Nada No sé que le tenga que dar mucho ¡Para que arranque! Ahí arrancó ¿Pero qué debo hacer? A ver A ver si mi cabeza funciona Seguramente Tirar eso de arriba ¿Pero cómo? ¿Para algo? ¿Para algo de atrás? Igual Hay una puerta Se puede abrir Sí, se puede abrir ¿No me digas que tengo que matar a los pollitos? Bueno Todo indica que sí Vengan aquí Eran muy lindos pollitos ¿Dónde están? Pero vengan 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 No tengan miedo Vengan con papi Christopher los va a llevar a un lugar divino Porque demoran un poco en venir A ver Rápido, rápido, rápido ¡Uh! Se nos come Ahí era Ah, pero no murieron No murieron No murieron Qué menos mal Bueno, este Este que no quedó muy bien Hay uno que no quedó Ah Se movía Bien Los pollitos sirven para algo Seguimos Escalera ¡Oh! Es parkour total el niño, eh Estoy muy por acá Ahí hay algo ¿Qué hago acá? ¿Me tiro de cabeza? ¡Buah! Sí ¿Morí? Ah, no ¿Qué hago? No hay esto Ya empezamos con los Puzzles O cosas parecidas Bien Seguimos Más pollitos No hay nada Barro Qué asco Como Como una granja Pero a la vez Una granja Fábrica No sea Algo muy raro Acá Sí, paso por acá Mira Ah, pero Pero este niño Es Spiderman Te digo Uy 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 ¿Qué es eso? Qué asco Salta niño O corre por tu vida ¿Qué tengo que hacer? Hacer lo que se dé contra la pared seguramente No Eso Gracias ¡Ah! Ay, 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 ay ¿Qué me agarra el cerdo? Están demoniados Que no sé qué le pasa a ese cerdo ¡Quieto! Joder ¿Qué es eso? Ay No te puedo dar ¡Qué asco! O cerdo amigo Te salvé la vida Bueno A ver qué sé Podré usar el cerdo para subir ahí ¿Qué es ese aparato? Quiero saber Sí, ven ¡Mira, mira! ¿Cómo empujo el cerdo? Vamos Vamos Ven aquí, ven aquí Cerdito A ver ¿Qué es esto? Ah, controlo A las personas Que no entienden A los maniquís O algo por el estilo Que había A las personas que había en el camión ¡Cuidado amigo! Cayó como podrido ¿Y ahora? Ahí, ahí ¡Ah! Va, ahí va Ya le saqué la onda Unos van para un lado De los otros para el otro Tenemos que usar a las personas Para empujar esto O tirarlo Tirarlo Gracias Son muy amables Bueno, tienen mucho de este juego Muy rarito Está muy bueno la verdad A ver ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué es esto? Ah ¡Una puerta! ¿Cómo salta el niño? ¿Cómo corre? Ojo acá, eh Ojo acá que parece venir algo Como digo Parece ser una granja Una granja de cerdos Y de pollos Y de pollos Mira, ahí están los del camión No quiero pisar el agua Las personas Controladas O algo por el estilo No sé, no sé Son zombies Algo son No me puedo agachar, ¿no? No Algo son Algo raro son No sé qué Por aquí A ver esto Si vale la cuerda, ¿no? Bueno, por ahora Está haciendo todo Bastante facilito Por ahora Ah, llegué No sé cómo Tampoco sé la fuerza Que puede tener este niño ¿Y ahora cómo salto para atrás? A ver Hop Yop Ah, tiene que salte ¿Y ahora? Ventana Ya Mira pollitos ¡Hola pollitos! ¡Ay! Bueno, estos se fueron corriendo ¿Eh? ¿Qué es esto? Allí arriba Parece haber algo Que seguramente tenemos que tirar acá Para romper Vamos Vamos a ver Seguramente Mientras no estén los perros Todo bien Subimos Saltamos Y para llegar arriba Vamos a necesitar esto Ahí A ver Que no puedo Ah ¿Será esto? Mira Por ahí Bueno A ver si funciona ¡Ay! Cuidado el agujero Casi no lo veo ¡Oh! Bueno, no llegué A la primera no, hijo A la segunda Sí Y en la tercera También Muy bien, ¿eh? Aunque no sé cómo aguanta esta madera Esa caja fuerte Con el peso que debe tener Yo por los dos Algo corriendo ¡Oh! Bueno Salí corriendo bien ¡Hop! 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 Vamos ¡Hop! Vamos bien, ¿eh? Para ser la primera vez Vamos bien Seguramente se va a ir complicando A medida que pase el juego Por ahora voy a ponerlo de 20 minutos Más o menos Hasta pasar a otro capítulo ¿Esto hay que estirarse? Sí ¿Qué hay acá? Ah, un cosito Vamos para allá Bueno, ojo acá, ¿eh? ¿Qué pasa acá? No sé A ver Así Ah, tengo que intentar Que los dos Pisen acá Pero, ¿cómo? A ver si te cierro la puerta Saltamos de nuevo Bueno, hay que hacer los que... A ver Si los dos tienen la misma distancia Pónganse de acuerdo Que necesito abrir la puerta ¡Oh! Gracias Son muy amables Seguimos por acá Un metro Un tren en la granja, ¿eh? Vamos Seguimos saltando Por nuestra vida Felices Somos Christopher Y acá Hay que seguir, ¿no? Sí Seguimos, seguimos Pero acá esta madera No me gusta nada Estamos como en una ciudad Es tipo una fábrica ¿No? Seguramente Mira, allá abajo están Los camiones Transportan gente Como que fuera, no sé Ganado ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Ah! Justito Hay una escalera atrás Vale No, no, debe ser Debe ser para arriba Aunque esa escalera está para abajo Para algo, ¿no? Si es para arriba Es para arriba Y si es para abajo Bajaré Para acá Un saltito ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me resbalo! Vamos Esa madera no me gusta nada, ¿eh? ¿Qué dije yo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Más justo? Es posible Un salto ¡Un salto! Es Spider-Man Yo te digo Seguimos Seguimos Tuvo Bajamos Nos estamos acercando Se ve que a la fábrica O algo por el estilo ¿Me ven acá? ¡Arranca esa tabla! Se cae Se cae el niño ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Eso! Había que saltar No, no hay nada acá ¿Y esto? Esto no es ¿Se puede mover esta escalera? Pero ¡Baja! ¡Ya! Christopher Ahí va Se puede ser ¡Pim, pim, 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 pim! Parece una araña ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Seguimos! ¿Qué es esto? Bueno, antes de activar esto Vamos a explorar Esos robots no me dan ninguna confianza, ¿eh? Seguramente nos tenemos que ocultar acá de la luz Como el Little Nightmare ¿Sí? ¿Hay algo acá? ¿Se puede trepar? No Abrir, abrir Necesito energía, ¿eh? Vamos de nuevo, activamos Y bueno, casi, casi lo estamos completando Esta parte, ¿no? ¡Uh! Saltito y todo ¡Pim! A ver, si me sale Ahora Ahora, 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 ahora ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahora! ¡Oh! Más justo imposible Vamos A ver, ¿a dónde nos lleva esto? ¡Adiós, robots asesinos! No sé si eran asesinos Pero tenían toda la pinta ¡Oh! Otra tabla que no me gusta Como pasa por las cosas, me encanta ¡Ay! ¿Y ese agujero? ¡Oh! ¿Para qué salté? ¡Agárrate, niño! ¡Agárrate! ¡Uh! ¡Uy! Ah, no es No es bobo, Christopher, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, primera muerte Bien, ya sé de qué va esto Tengo que hacer lo mismo que ellos Así que cuando paren Yo paro Me hago el zombie ¿Será como zombies? ¡Ay! Pero persigue a otro Porque me mira a mí Por el busito rojo ¡Ay! Que casi me paso ¡Ay! 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 Y ahí va Y en el cuadrado tenemos que saltar, ¿eh? Vamos ¡Pero! ¡No! ¡Me seas malo! ¡Que me había quedado quieto! ¡Joder! No pasa nada Ahí va ¡Oh! 5, 6, 7, 8, 9 ¡Ay! Aunque lo hice después Pero bueno 5, 6 ¡Mira, mira! ¡Me salvé! 6, 7, 9, 10 ¡Ay! Y ahí giramos, ¿eh? Bien Bien Lo está entendiendo, Christopher Ay Casi, casi Pero ché, siempre me adelanto ¡Ay! No sé cómo no se dan cuenta Porque soy el único niño, aparte ¿Y acá qué hago? ¿Sigo? Ya no me persigo ¿No puedo escapar? Joder Si hay perros ahí, mira ¡No! ¡Y eso! ¡Eh, eh, eh, eh! Para que me di vuelta, ¿no? Vamos de nuevo Ya fueron como 3, 4 muertes ¿Y eso? No sé qué es eso, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Que es un perro! ¡Corre! ¡Por tu vida! ¡Por tu vida! ¡Oh! ¡Joder! No sé cómo no me morí ahí, ¿eh? Vámonos de acá ¡Suelta! Ah, que no puede pasar por ahí, perro ¡Ja, ja! Perro tonto ¿Y acá? Ah, hay un hombre Lleva, me dijo Adiós, perrito Que te vaya bien Vamos Vamos bien, ¿eh? ¿Y acá qué hago? A ver, señor Lléveme Bueno Hasta ahí me puede llevar nomás ¿Qué pasa? Ah, la caja Ah, pero pará Si yo corro esta caja ¿Cómo me subo? Otra vez para atrás Ya sé lo que hay que hacer Hay que dejarlo acá Mira cómo hace con las patitas Ahí está Me suelto Voy Arrastro esa caja Tranquilamente ¡Yiii! Debe estar vacía Porque no sé cómo puedo Y ahora Ahora sí puedo pasar Si no dejaba acá ¿Cómo subía, no? O sea ¿Sigue el perro? Perro es caroso Llévenme, señor Es un señor sin cara Pelado No sé Aparte, mira Le da las patitas Como loco ¡Vámonos! Pim, pim, pam, pim, pim Pim, 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 pim ¿Y esto? Pues vamos a analizar Ah, no A ver Mira, parece poco ¿Qué? ¿Puedo agarrar acá la caja? No ¿Puedo saltar? Tampoco ¿Y cómo hago? ¡Ah! Para un poquito, niño Aunque tu vida corra peligro Quédate ahí Debo tener que conectarme acá ¡Ah, ahí va! Sale otro Y el otro Y el otro controla al otro O sea Muy raro todo A ver Le dejo acá al niño No Cuidado, cuidado Y me Trepo acá Ahora sí Así va la Aunque no Ah, sí Porque descontrolé a uno Muy bien Me salió Digo De pura suerte También te digo Bueno Seguimos En otro camino ¿Y ahora? Dejo acá al niño A ver ¿Qué es esto? Se cierra sola No me va a dar el tiempo Para tirar El niño se debe de tirar Eso, obvio Mira la gente de abajo Dice ¿Qué está pasando? ¿Por qué me abre la cosa? A ver, niño Ahora os da cuenta de tres ¡Ahora! Buenísima Bueno, ahora A ver qué hay que hacer Acá Mira Hay algo para Tirar Menos mal que lo ponen colores diferentes Porque la verdad que no veo ¡Ah! Sube, sube, sube Que te ahogas Sí, seguramente Esto es para subir o algo Arrastra, arrastra, niño Pobre niño La verdad Yo te digo Todo lo que tiene que pasar Para no sé qué Porque no sabemos Nuestro objetivo aún Vamos a ver Creo que por acá Estamos pasando bastante De la historia, ¿eh? ¿Por acá? Sí, a ver ¡Yup! Sí Bien Yo diría que Por acá Dejaríamos el capítulo de hoy Más adelante Más adelante Lo que diga esa ventana Será para el próximo episodio Porque por acá Vamos a dejar la prueba De este juego La verdad que está muy bueno Me intriga mucho saber qué pasa Qué hay detrás de esa ventana Míralo Cómo está Christopher Está desesperado Está desesperado ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Así que bueno Dejamos por aquí este primer episodio Y bueno Si les gustó el video No se olviden de darle like Suscribirse al canal por supuesto Y compartirlo con sus amigos Que eso ayuda Un montón Voy a estar subiendo Otro episodio de este Insight Mañana o pasado No más Así que Si les gustó Denle like Y no se olviden de compartirlo Muchas gracias a todos Love Fuera Chau Gracias por ver el video.